¡Aquí está! ¡Y lo presentamos! ¡Y muchos aplausos para él! Porque está en su casa y con su gente Omar Andrés Narváez Uno de los mejores campeones del mundo que ha tenido la República Argentina A los números de remito Y qué gran placer es darlo siempre a Omar Narváez sobre el ring Profesional 100% Vamos a entonar las estrojas Profesional 100% De nuestro hipnopatrio Que va a estar a cargo de Juan Manuel Olcina Oíd mortales el grito sagrado Libertad, 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 oí del ruido de rotas cadenas, ve dentro a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. 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 Gracias.